Ahí vamos, ahí vamos, chulada, mira nomás, qué río, no tiene mucha trucha pero está bonito el río, pero ya anda que es pelado, vámonos con todo, mira nomás, río se empuala señoras y señores, está re grande como este que saben, vámonos, mira nomás la poza, hay que cruzarla ahorita para ir a dar de la otro lado, saludos mi gente, cuídese, ánimo, ahí están picando, ahí están jalando, vámonos Vámonos